Moda es emprendimiento, negocios, posicionamiento de marca e innovación. Moda es vincularte laboralmente en el mercado para estar preparado hacia el futuro. Moda es conocer y encontrarse con tejidos y colores de múltiples culturas de todo el mundo. Moda Yashayin con Yashayin. Moda es conocer toda una industria nacional para descubrir un universo cargado de diseño escondido e infinito. Moda es construir marca, generar empleo y aportar a la economía del país. Moda es desarrollar tus habilidades artísticas, plasmar creativamente tus ideas para llevarlas a la realidad. Moda es el uso de la tecnología para mejorar y agilizar procesos, como el bordado, los telares y la sublimación. Moda es impulsar a la mujer como un factor de cambio social para la alta calidad. Moda es experiencia, conocimiento y trayectoria que se construye con el tiempo. Moda es investigación de los contextos para entender el indumento. Moda es gestionar los procesos administrativos y académicos para la alta calidad. Moda es integrar distintos actores con una meta común, ser el programa de diseño de modas más importante del país.